Las autoridades municipales de Palacahuina realizaron en todos los sectores de este municipio limpieza de las cunetas y cauces, ya que tenían demasiada basura, preveniendo así enfermedades que les provoquen a la población. Esta actividad es enmarcada a la jornada de vivir limpio, sano y bonito. Intento porque las familias se han incorporado y sabemos que todo esto es un proceso y que vamos a ir poco a poco cambiando de actitud para que nuestro municipio se vea más limpio, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, tener nuestras familias en un ambiente más agradable. La policía siempre está anuente y al frente también de todas estas actividades, para contribuir a la bienandanza de todo el desarrollo del municipio, brindando seguridad, brindando apoyo y también trabajando a la par de la población. Las autoridades municipales realizan el llamado a la población para que no sigan tirando más basura. Pues también estamos en la obligación de continuar con esta labor y además de eso, pues hacerle el llamado a la población, que un poco de conciencia, porque esto nos perjudica no solo a los vecinos, sino que a toda la población. Esto está putrefacto y yo creo que hay que hacerle el llamado a la población para que ya no sigan tirando suciedad. Aquí, pues al menos el agua corre, pero la basura es imposible y eso provoca que esto se pueda dar más putrefacto. Desde el Departamento de Madrid, Jack Diel Rivera Cornejo, Acción 10.